La amarras y las entierras en el agua, y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí ha subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la otra la vende paella. ¡Eso! 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 No van a aguantar el restaurante. Había subido la marea. Hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco. Llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla que trae un país. Estoy yo con el machado, con el machado y con la pajita. El cocinero, no vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pajita. Me cobró a 500 veces la pajita. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche. Había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras. A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriese. A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. Y yo le traba el mal en la cocina. Me aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy llorado los dos. Ya está, esto no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!